...unos temas importantes para tener en cuenta esta hora de la mañana. Por los baches coniferal dejaría de pasar por tres barrios. Esta es información que usted merece conocer a esta hora, a las 9 y 58. Por los baches coniferal dejaría de pasar por tres barrios. Se trata de los corredores 14 y la 17 de los barrios afectados serán Arco Primero, IPB Arguello y Policial. La canasta básica cordobesa se infló 3,3% en marzo según la Defensoría del Pueblo. El Instituto de Estadísticas del Organismo Oficial Cordobés registró en el primer trimestre una suba del 15% en los precios de los alimentos esenciales, carnes y frutas y verduras y son los rubros con mayor inflación. Las cuotas de los colegios privados llegan con aumentos de hasta un 30%. Ronda el 18%. El Consejo de Educación Católica calcula entre 15 y el 25. Todavía no salieron las aprobaciones, pero los colegios pueden cobrar a cuenta o aplicar aumentos autorizados y no aplicados en el 2013. Descontaron salarios empleados administrativos del Rawson. El gobierno dispuso el descuento salarial de entre 800 y 1200 pesos a los empleados administrativos del Rawson que realizaron asambleas de personal con la finalidad de ser incorporados a los equipos de salud. San Francisco allanan financieras por lavado de dinero. La Justicia Federal ordenó el operativo de 40 allanamientos. Investiga lavado de dinero proveniente del narcotráfico y que tiene tres personas detenidas. También se hicieron en Santa Fe, Santiago del Estero y Misiones. Aumentan las tasas aeroportuarias. Mediante una resolución, el gobierno anunció el aumento del 15% en las tasas que abonan los pasajeros que realizan viajes de cabotaje o al exterior. Presentaron proyectos para reglamentar la interrupción voluntaria del embarazo. La iniciativa fue elaborada por más de 300 organizaciones nucleadas en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Se realizarán controles en viviendas por condiciones laborales de trabajadores. El Ministerio de Trabajo intervendrá en estos casos de maltrato denunciados por empleadas domésticas y la medida la dispuso el titular de la cartera, Adrián Brito. Recuerden que ayer estuvieron reunidos. Ayer hubo una reunión.